pero pero esto que es si este lobby y este lobby what the fuck esto es nuevo chaval este lobby es nuevo que leches ay dios vamos a las montañas a las montañas hola a todos y muy buenas estamos en microsoft solo joder ahora estamos en msg bueno chicos estamos en el mapita de lobby games y nada espero que os te gusta feliz navidad feliz 2016 y lo estoy pasando bastante bien estas vacaciones osea es lo que iba a decir en este video porque este es el segundo video de 2016 y no he traído ningún especial ni nada porque no sabía que traer pero porque mucha gente ha hecho especiales y tal y yo no traigo ningún especial pero bueno no hace falta traer un especial siempre no 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 sé yo creo que no hace falta pero bueno siempre lo que me refiero que se me ha olvidado osea no tenía nada previsto para subir de especial y no y después osea y digo pues ya no subo nada osea digo no subo nada para especial navidad ni subo nada ni subo nada porque como no es que se me haya olvidado sino que no sabía lo que hacer de que no tenía nada pensado en hacer osea luego he visto muchos canales que han enviado que han hecho especiales y tal pero ya lo que os digo osea no tenía nada pensado y no subí nada pero a lo mejor si traigo algún especial de redes mago osea del día 6 a lo mejor traigo algún especial no sé ya veré pero a lo mejor si no osea por qué no ya que no he traído especial podría traerlo este tío me puede dar los pantalones no si así que si no te tiras mejor no ah el pantalón tengo el pantalón es lo que quería en verdad osea en verdad no no lo quería tirar porque quería el pantalón vale aquí hay un team ah no no son team madre mía pero cuantos hay aquí hay aquí un tío vale crítico crítico fuera y ahora vas tú y no te va a dar tiempo subir antes de morir así que uff si o no fuera no para afuera para abajo para abajo aquí hay otro tío vamos a saltar así vamos a tu tío vamos a matarlo crítico y ahora tú no fuera es que así coge la espada y me hubiera podido haber matado me estaban cruzando la espada así no sé por qué yo pensaba que era team y vamos a sub pero menos mal que no osea no sé por qué me habían cruzado la espada eh flechas flechas corre corre flechas no 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 necesito flecha rápido flecha y lo puedo tirar flecha dime que flechas oh flechas uff ay no le voy a dar no le voy a dar ni de broma es imposible que le de es imposible de verdad ay si es que no llega creo la flecha creo que es que no llega la flecha osea creo que a ver si hubiera tenido un flecha de donde estaba que estaba empezando a subir creo que si le daba y lo mataba pero desde ahí ya estaba ya muy arriba y ya no podía matarlo osea ya era casi imposible que le diera básicamente porque no llegó a la flecha ya lo habéis visto osea la flecha no llegaba hasta arriba y por ese motivo no no le iba a matar a ver hay aquí un tío aquí arriba que lo he visto aunque parezca que no lo haya visto si lo he visto y a ver si consigo matarlo donde estaba estaba aquí ha empezado a subir no pues no se donde esta lo he visto por ahí creo que creo que esta abajo si creo que esta abajo como nos caemos sin que nos quitan mucha vida asi no asi no nos quitan mucha vida verdad vaya que esta ahi oh mira donde esta le podríamos dar si le hemos dado what the fuck le hemos dado un hit le hemos dado un hit a través del muro vale no tío soy tondo por donde esta? estaba por aquí no? estoy a poca vida eh osea debería tomarme la apple ah mira esta ahí abajo ahora que hace tío con su vida ah no esta ahí me la liado nadie me la lia a mi primo ven aquí me la liado en verdad eh osea ha tirado por un lado y después ha tirado por el otro no no vale fuera hasta luego primo lo hemos conseguido tirar menos mal a ver había otro aquí asi que venga vamos a por él vamos a intentar matarlo un diamante un diamante un diamante y de gratis que coño osea mira el otro tío aquí vale espérate 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 que no tenemos caña y así vale perfecto nos lo hemos cargado y no teníamos caña asi que vamos al medio a hacernos la de diamante antes de que sea la de match ha sido perfecto cargarnos ese tío porque nosotros no teníamos caña y si el tío hubiera sabido utilizar la caña nos hubiera matado fácil osea nos hubiera matado muy fácil además porque yo no tenia caña vale esto por aquí fuera he visto un tío ahí pero prefiero hacerme la de diamante y asegurar la partida a liarla y no hacerme la de diamante y a por el tío no matarlo vale vale voy a hacerme la espada de diamante por aquí ahí no tengo no tengo plumas no tengo plumas y que voy a hacerme dos flints no mierda pero que haces tío what que leches cate 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 osea no lo había visto what the fuck no lo había visto no está no estaréis haciendo team no estaréis haciendo team en serio vale ese está ya tocado ese lo hemos tirado vale fuera por hacer team en la de match vale por cierto ahora al final del vídeo voy a comentaros una cosa de que me lo han dicho y creo que si que lo voy a hacer vale donde esta el tío ah mira esta aquí que no se hace team no se hace team amigo no se hace team no se hace team vas a aprender a no hacer team vale me voy a morir ya ahora al final del vídeo mira mucho me habéis dicho bueno me ha habido un comentario que me ha dicho que ponga para de bus para ver las kills que me he hecho vale y me he hecho 9 kills y nada al final de cada vídeo siempre pone para de bus para ver las kills que me he hecho así que nada chavales espero que os haya gustado la partida y lo dicho feliz 2016 y nada da like y comentar para más y nada adios pa oi 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 oi